Hay mucha gente que probablemente le dices, Georgia, le suena mafia, inseguridad. Dime cómo es Georgia para que la gente tenga una noción de lo que es. Porque yo creo que cuando hablas de Georgia, a todo el mundo le viene la cabeza mafia. Si es que no les quito razón, sí únicamente que te quedas con la información pasada, históricamente. Es verdad. En Georgia han habido muchas mafias, no lo vamos a ocultar y de hecho lo vamos a explicar claramente. Para entender un poco la situación histórica de ahora y cómo está la situación de mafias y demás, te voy a explicar, si me permites, un breve repaso por la historia de Georgia para entender qué ha pasado en todos estos años. Primero te diría que Georgia es un país que ha recibido muchos imperios y han recibido muchas conquistas a lo largo de la historia. Hasta, si no recuerdo mal, el siglo XIX, persas, otomanos, romanos, la antigua Roma, la antigua Grecia, han saqueado Georgia. Llega el momento en el que en el siglo XIX viene el imperio ruso y dice, vale, vamos a hacer un trato. Adhesionamos a algunos principados de Georgia a cambio de protección, para que nadie más te saque. Claro, están en las últimas, no tienen recursos, la gente es muy pobre y dicen, no tenemos otro remedio, vamos adelante. El imperio ruso les protege, pero a cambio de algo. Eso es lo que nos dice la historia. Y a partir de ahí, bueno, históricamente, políticamente hablando, bueno, pues Georgia ganó la independencia contra el imperio ruso en el 1917. Le duró muy poquito realmente, porque a los cuatro años después, la URSS, la Unión Soviética, adhesionó a Georgia, que le duró luego hasta la caída, que fue en el 1991. Y a partir de ahí, en 1991, y para no hacerlo muy largo, lo que sucede son Zviad Gamsarkurdia, que era el primer presidente de la República de Georgia. Luego da un golpe de estado Eduard Shevardnadze en el 92, que la guerra civil, hubo una guerra civil en Georgia y duró hasta el 95. En todo esto que te hablo, mucha pobreza, el país devastado y realmente con muy pocos recursos. Y finalmente, para no hacerlo largo, llega el momento en el que Eduard Shevardnadze, que fue el segundo presidente de la República, dimite en el 2004, precisamente para dejar a su siguiente predecesor, Mikhail Saakashvili, la época de la Revolución de las Rosas, en el año 2004, que fue justamente el ministro de Justicia de Eduard Shevardnadze, pero que algunas políticas de Eduard no estaban muy por la labor, no veía que eso pudiera dar estabilidad al país, y él mismo entró fuerte, pisó muy fuerte y provocó lo que le llamaron la Revolución de las Rosas y a partir de ahí tenemos lo que hoy en día tenemos. Toda esta pequeña explicación histórica te la he hecho por un motivo fundamental, que es explicar por qué la mafia que en aquel entonces, en el siglo XX, operaba con total fluideza y que no había ningún problema en operar libremente en el país, cómo se erradicó. O pues Mikhail Saakashvili, que es un personaje fantástico, te diría que lo entrevistaras de no ser que está en la cárcel, realmente ahora, está en la cárcel en Georgia. ¿Qué le ha pasado? Bueno, pues te voy a explicar ahora, pero básicamente fue el tercer presidente de la República de Georgia y entró pisando muy fuerte. Dijo, yo creo que Georgia tiene que estar en el mapa de los países, que aunque somos conservadores, con ideas progresistas y liberales. Y él lo tenía muy claro. El país no tenía prácticamente ni luz ni agua por las noches. Habían unas horas en las que no podías encender el grifo. El país estaba fatal. En aquella época, el PIB, el Producto Interior Bruto, llegó a bajar el 80%, para que te hagas una idea. Claro, llega Mikhail Saakashvili y empieza a aplicar políticas muy interesantes. El famoso 1% de impuestos, que hablaremos ahora, entre otras muchas políticas de emprendimiento, de amplitud de fronteras, liberar visas para ciertos países. Su máximo objetivo era mejorar el país drásticamente, darle un cambio y ponerlo en el foco de Occidente, para que Occidente le dijera a partir de ahora te vamos a ayudar, estás haciendo lo correcto y vamos a hacer cooperación y negocio entre ambos. De hecho, también en aquel entonces hicieron un acuerdo con la Unión Europea para negocio y cooperación. ¿Qué pasa? Que no todo es oro lo que reluce. Hay mucha gente que quiere a Mikhail Saakashvili por lo que hizo. Prácticamente dio el agua, la electricidad a todo el país y creó como tal el país como a día de hoy se le conoce. Antes no había país como tal, ahora sí, desde aquel entonces. Pero para hacer todo eso tienes que tener unas políticas súper agresivas. Y una de las cosas que hizo fue cargarse a la mafia. Hasta ahí bien, suena bien. Dijo, o cárcel en Georgia o os vais de aquí. Y pactaron. Por eso, hoy en día, sí que se puede decir que si hablamos de mafia georgiana y vemos reportajes tipo el de la sexta que es tan famoso y demás, pues vamos a ver que se habla más en España y en estos países de Europa sobre la mafia georgiana que no allí. De hecho, allí es muy curioso porque tú hablas con los jóvenes sobre la mafia georgiana y te dicen ¿mafia georgiana? No entiendo, ¿no? ¿Eso qué es? Ah, pero es que existió en aquella época. Sí, bueno, pero realmente me viene muy de lejos, ¿no? Sin embargo, nosotros, desde pequeños o desde adolescentes hemos escuchado sobre la mafia georgiana, ¿no? Claro, hasta ahí bien lo que pasa que se le empezó a acusar a Mikhail Sakashvili de ciertas prácticas que eran bastante abusivas. Digamos que daba terrenos y propiedades a sus amiguitos, sus íntimos y utilizaba políticas que le convenían a él y a su partido, ¿no? E incluso se le han llegado a acusar de ciertos asesinatos en la época y demás. Entonces, concretamente, tiene seis delitos a su cargo. Esta persona, cuando, básicamente, en el 2013, que estuvo, ¿no? De mandato desde el 2014 hasta el 2012-2013 y en el 2013 que ya perdió las elecciones, se fue a Ucrania, donde, casualmente, hasta hace bien poquito, antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, fue el gobernador de Odessa. Es que te digo, de verdad, es un personaje espectacular. No, no, de una película. Sí, sí, y te digo yo que esta persona llega a nacer en Estados Unidos y le hacen cinco series en Netflix, realmente, ¿no? Es increíble. Y, de hecho, si no recuerdo mal, creo que es el único político que ha sido o gobernador o político con un cierto peso en más de un país, en este caso, en dos. En Georgia, presidente de la República y en Ucrania… ¿Entonces cómo llegas a Ucrania a tener influencia como para llegar a ser gobernador de una zona? Es una buena pregunta. De hecho, lo puso, si no recuerdo mal, lo puso a dedo Zelensky. Yo creo, personalmente, porque, insisto, una parte de él me gusta mucho y lo puedo decir claramente de que ha hecho mucho por el país, pero sí que es verdad que hay otra parte muy oscura, ¿no? Y la parte muy oscura yo creo que es esa. El mamoneo, el tú me das, yo te doy… Y, pues, seguro que, en cierta manera, debió contentar a alguien para que esa persona pues tuviera asegurado su exilio en otro país, en este caso Ucrania, y con sus cuatro puestecitos bien hechos, ¿no? Que, insisto, era un buen político, ha hecho muchas cosas buenas y dicen los ucranianos de que hizo mucho bien por el país, Por Ucrania, siendo gobernador de Odessa. Pero lo cierto está en que se le acusaba de seis delitos en Georgia. Por eso no podía entrar. Bueno, lo más cachón de toda esta historia es que realmente Mikhail Sakashvili, cuando se fue a Ucrania, salió por un camión ocultado, digamos, en la zona de carga, ¿no? O sea, porque le podían detener, ¿no? Si le vieran. Y finalmente, y qué curioso y paradójico que antes de la guerra ante Rusia y Ucrania, Mikhail Sakashvili decidió volver a Georgia aprovechando unas elecciones presidenciales, por el cual, luego te contaré quién es el partido que gobierna, quién es la oposición y demás, pero que básicamente el partido de Mikhail Sakashvili, que es el National Movement, Movimiento Nacional, era la oposición en aquel entonces. Y él quería llamar a fuerzas políticas para decir, yo estoy aquí, yo os apoyo y que todos los ciudadanos no a él, sino a su colega de partido, ¿no? Y claro, ¿qué pasó? Pues él tanteó la suerte y le detuvieron. Cuando volvía a Georgia la detuvieron. Claro, ahora se le acusa de esos seis delitos que te decía que hizo en su día y ahora pues lo está pagando. De hecho, hay muchos problemas en este asunto no resueltos en Georgia porque dicen que hizo huelga de hambre, otros dicen que no, que no es verdad que hizo huelga de hambre, sino que se hizo una especie de operación para reducir el estómago y por eso no comía. Pero en cualquier caso, ahora está muy debilitado. A veces habla, le hacen algún vídeo en canales estatales, en canales en Georgia, y se le ve bastante desmejorado. Una persona de panza grande, una persona con buena presencia y ahora está súper pequeñito y demás. Entonces dicen que tiene bastantes problemas de salud. Joder, me has dejado flipando. De verdad que este tío se merece una serie en Netflix. Alucinante, de verdad te digo. Y es un personaje pintoresco, pero al que le debemos mucho en Georgia. Insisto, no el 100% lo hizo bien, evidentemente. No le alabo, sinceramente. Yo, de hecho, generalmente no soy de alabar a los políticos, para serte honesto, pero sí que es verdad que hizo algo muy bueno o muchas cosas muy buenas en el país y una de ellas es el asunto fiscal. Entonces podemos decir que el tema de la mafia, el tema de la seguridad, Georgia es un país seguro, no es nada de lo que tenemos un poco instaurado como estereotipo, digamos que español y ha cambiado mucho en ese sentido. Ha cambiado muchísimo y de hecho es que yo lo que siempre pido a los clientes, de hecho siempre hacemos como consultorías legales, fiscales, de estilo de vida, antes de que vengan a dar el salto a Georgia, yo siempre les digo, chicos, lo mejor es que probéis. Venir a Georgia, daros una vuelta, estar una semana en un Airbnb, no hace falta ni que cojáis un apartamento por un año cuando no sabéis todavía por ejemplo, una de las cosas que en España se vive, el problema de alquileres, que no encuentras piso, tienes que estar meses tranquilos, en Georgia no. ¿Quieres un piso de este presupuesto? Lo tenemos, no te preocupes, simplemente céntrate en estar seguro de que Georgia es para ti o no. Pero si hablamos de seguridad en lo físico, en lo bancario y en lo jurídico, yo es que no me gusta digamos, vender la moto a nadie, por eso digo que vayan a verlo, pero es algo de lo que nadie se queja. ¿Que se quejan de otras cosas? Sí. ¿Que hablaremos de esas cosas? Por supuesto, pero que precisamente de esos ámbitos nadie se queja porque de hecho cuando alguna vez pasa una cosa en la prensa local, entre georgianos, siempre se tratan de casos aislados, evidentemente hay locos en todo el mundo, pero yo personalmente no conozco absolutamente a nadie, en nuestra base de datos de clientes, digamos que hoy en día tenemos que están poco más de 300 clientes actualmente absolutamente nadie nos ha llamado diciendo es que ayer tuve un problema de esto, es que me han persiguió por la calle o es que a mi mujer le han hecho tal, nada, absolutamente nada. Que insisto, ¿te puede pasar? Pues sí, te puede pasar en Barcelona, de hecho pasa. Y es más probable. Y es más probable. Sí, sí, y lo curioso es que pues clientes latinoamericanos, clientes venezolanos, cubanos, mexicanos, argentinos, vienen, ecuatorianos, que de hecho la situación ahora en Ecuador está muy mal y por eso hemos recibido bastantes clientes últimamente de Ecuador. Vienen y una de las cosas que más les gusta dicen mira, como contrast tienes esto, esto y esto y luego los enumeraremos. Pero una de las pros es precisamente la seguridad. Hay gente que viene sola, gente que viene con pareja, hay gente que viene con familia. Pero vengas como vengas, eso es un país seguro y te lo puedo garantizar.